¡Vamos! ¡Por el rock! Y sois tan sobresalientes Que ya que estáis aquí, aquí enfrente Vais a dar palmas Vais a gritar ¡Por el rock! 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 ¡We want more! ¡We want more! ¡We want more! ¡More! Por cada aplauso Por vuestro apoyo Por vuestras frases Con tan buen rollo Estoy en deuda Para toda la vida ¡Con el rock! ¡La luz del rock! ¡La luz del rock! Y esto compensa Contra mil chacales ¡Sois los mejores! ¡No hay nadie igual! Ya está! ¡Sos el rock! ¡Sos el rock! We want, we want, we want more We want more We want more We want, we want... We want more We want more ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!